Nos pidieron una canción, en realidad esa canción nunca la hemos grabado, no la hemos grabado Vamos a tratar de complacer por ahí a una personita de por allá de Los Cabos Esa gente de Los Cabos, saludos, la gente de La Paz A ver cómo sale, se llama Un Día a la Vez con su compa Tegriyo Palma Se lo recuerdo, nunca la he grabado, pero vamos a complacer Ya que para eso estamos en esta tarde, su compa Tegriyo Palma Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mí, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Doña Marita, saludos, señora Díaz la bendiga De arriba, La Paz o Baja California Tú ya viviste entre dos hombres Tú sabes, tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Que es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad, Señor por mí, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Muy bonita canción, muy bonito mensaje